Estamos muy felices hoy, creo que era importante ganar y sobre todo volver a dejar la portería a cero. Lo conseguimos en la final de Copa de Nara y lo conseguimos hoy otra vez y es la manera de ganar partidas. Creo que nuestros centrales han hecho un partido muy bueno y nuestros porteros también cabe destacar el trabajo de Fuku-chan, de Yuki-kun, de Lei-kun, de Arnau-kun, creo que este trabajo lleva a conseguir esto, dos porterías a cero y es súper importante. Más información en la santa y en el center y aquel equipo de líderes se hizo. Los primeros que jugaron a brazos, los futas y los futeros. Y los futeros que la jugúan a acusca y los arnau. Y los tres que la jugúan a todos y los futeros y el entrenamiento de la jugadera, es como uno de los detalles, igual que el jugador de la jugada, está la integral en símbolo. Sabemos que tenemos consistencia en el juego de ataque, sabemos que dominamos bien el juego de posición y eso nos va a generar ocasiones de gol, pero es muy importante los ratos que toca defender, hacerlo como hoy y esto al final pues te hace sumar de presa. Bueno,自分たちのプレーというのは攻撃でしっかりとボールを保持しながら、ポジションしながら攻撃するという奈良クラブのスタイルがありますけれども, しっかりと今日の試合みたいにしっかりと良い守備をすることで、今日のような勝ち点3というのが積み上げていけると思います。 ありがとうございました。